Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a mi canal de YouTube. Hoy además, por ser domingo, me he tomado la libertad de hacer vídeo con doble sorpresita. Sí, sí, con dos sorpresas. Así que si quieres saber cuáles son, no te pierdas el siguiente vídeo. Pues como os dije al principio de la semana, chicos, chicas, que las jugadoras, que el equipo paraba, pero nosotros no. Bueno, este canal iba a seguir funcionando y con todo eso y más, funcionamos incluso un domingo. Un domingo porque además os traigo doble ración de sorpresa. Ya el pasado viernes, hace un par de días, os llevé a Madridistas Real esta entrevista con Sandy Toletti, que espero que hayáis disfrutado todo. La verdad que para mí es un orgullo todos los mensajes que recibí, la verdad, la alegría del madridismo por ver una entrevista que ha alcanzado cerca de 20.000 visualizaciones. La verdad que es muy, muy contento, la verdad, por, bueno, pues, por al final el recibimiento que ha tenido esa entrevista y sobre todo por el disfrute que habéis tenido. Y sobre todo también, pues, orgulloso, ¿no? Y contento de los mensajes que recibí, así que muchas gracias. Pero hoy vengo aquí porque ya somos 1.500 en el canal. Yo creo que ya hay que profesionalizar un poquito más esto. No podemos grabar detrás de una pantalla blanca, venga, aquí como si estuviéramos en la casa. No, no, no. Aquí lo vamos a profesionalizar. Y fijaos, chicos, me he puesto esta mañana aquí, pim, pam, pum, y fijaos en qué he convertido esto. Pues, chicos, re bienvenidos a mi canal de YouTube. Sí, sí, re bienvenidos porque la pared blanca desaparece para dar paso a este, al menos a mí me lo parece, pedazo de set que hemos montado mi novia y yo aquí, bueno, pues, a lo largo del fin de semana, ¿no? Hemos ido trabajando además en ello varias semanas, pero es cierto que lo estaba hablando con ella, ¿no? Que en ningún momento pensábamos que fuera a quedar tan chulo, ¿no? Tan bonito, tan representativo, ¿no? De lo que es el Real Madrid femenino, ¿no? Yo creo que es un set acogedor, pequeñito, chiquitito, para todos vosotros, para que lo disfrutéis conmigo. Que, por cierto, quiero leer vuestras opiniones abajo en los comentarios a ver qué os parece este set. Que es una de las dos sorpresas que os quería dar, esta nueva imagen que va a tener el canal a partir de ahora. Y, como digo, ¿no? Yo creo que es representativo porque, bueno, primero de todo, yo creo que me veis súper ilusionado, súper feliz. Porque, como digo, recuerdo, ¿no? Cuando abrí este canal, bueno, pues sin ton ni son, ¿no? Subiendo vídeos del Real Madrid masculinos, subiendo entrevistas de pádel y, bueno, hasta que, bueno, pues me enteré, ¿no? Que se ponía en marcha la sección femenina del Real Madrid y dije, oye, pues voy a seguir a las chicas, ¿no? Por eso, por cierto, la primera camiseta, ¿no? De la historia del Real Madrid aquí presente, ¿no? De decir, oye, pues el inicio de todo empezó aquí, ¿no? Cuando me compré esta camiseta, cuando conocí la historia de Babs, una historia, bueno, pues muy parecida a la mía. La verdad que me llegó al alma y la vi como un ejemplo de superación, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no? A partir de la primera parte de Un Sueño Real, me fui acercando al Real Madrid hasta eso, ¿no? Comprarme la camiseta, que me la firmara toda la plantilla y es como, pues eso, ¿no? Tengo esta camiseta y guardo un gran recuerdo porque es como el inicio de todo, ¿no? El comienzo de un nuevo Ezequiel, ¿no? Porque yo en ese momento, bueno, pues me quedé desempleado, no sabía muy bien qué hacer con mi vida y me enganché, me reilusioné con este equipo, ¿no? Con el Real Madrid femenino que por eso al final pues me levanta tanta pasión, tanta ilusión y sobre todo pues tan bonitos recuerdos, ¿no? Y de ahí, ¿no? Pues de ahí me he querido ir al otro lado, ¿no? Cuando, pues bueno, empecé en Real Madrid Televisión, fueron seis meses estupendos, me compré la primera camiseta de Ivana e hicimos un final de temporada que yo creo que todos lo vais a recordar, ¿no? Muy que en Real Madrid, ¿no? Por un lado, mientras que los chicos ganaban la Champions de aquella manera, las chicas se clasificaban otro año más para la Champions League de la mejor manera posible, ¿no? Pues haciendo, bueno, pues haciendo yo creo al final uso de nuestro lema más capitaneado por todos los aficionados y por todos los jugadores, ¿no? Que es hasta el final vamos real, ¿no? Ya sabéis que ese final de temporada lo pude vivir en Real Madrid Televisión y me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Porque Ivana fue la persona que cuando nos clasificamos pues se acercó a mí, me dio un abrazo, nos fundimos en un abrazo en el que, bueno, pues nos alegramos los dos muchísimo de que se hubiera conseguido ya, pues eso, ¿no? Y como quitarnos un peso de encima y decir, guau, está, ¿no? La clasificación de la Champions con lo que hemos sufrido, qué auténtica pasada, qué auténtica barbaridad, ¿no? Y yo como colofón a esa temporada, ¿no? Yo no sabía lo que iba a pasar con mi vida, si me iba a quedar o no en Real Madrid Televisión. Finalmente, bueno, ya sabéis que salí de ahí, pero que fueron seis meses fantásticos de los que guardo un recuerdo espectacular. Pues le dije, oye, Ivana, me gustaría tener, bueno, pues tu camiseta firmada, ¿no? Y ahí, ¿no? Pues ahí esa firma, ¿no? Con mucho cariño para el mejor, ¿no? La verdad que, bueno, yo no me siento ni el mejor ni el peor. Yo me siento de verdad súper agradecido por todo lo que viví esa temporada que nunca voy a olvidar y sobre todo también en esa temporada, ¿no? En mi cumpleaños que Ivana, bueno, pues tuvo ese detalle de entregarme su par de botas firmadas también. Una de ellas la tiene una amiga mía, una muy buena amiga mía, que, bueno, creo que también era de justicia que también tuviera algún detalle y lo quise compartir con ella, la verdad, aunque era regalo de cumpleaños el par de botas, quise compartir con ella, pues eso, ¿no? Y al final, pues fijaos, ¿no? Cerramos arriba, en el séptimo cielo, como podemos decir, con esa misma pasión, ¿no? Con ese lema fundido en una bufanda, porque al final yo creo que esto no va de Real Madrid femenino, Real Madrid masculino, ¿no? Esto va de un equipo, de un club y sentimos, ¿no? Este escudo, esta entidad, ¿no? El Real Madrid, pues con eso, ¿no? Con la misma pasión. Unos leds para darle un poquito de color al asunto, que sí es verdad que os he de decir que me han dicho, bueno, me ha dicho mi novia que hay una aplicación móvil, tengo que echarle un vistazo, ¿no? Para ver si, oye, si podemos cambiarle y ponerlo a mejor morado o ponerlo blanco, que vaya de morado a blanco, los colores del Real Madrid. Tengo que echarle un vistazo, pero es que no podía aguantar más, ¿no? Aquí, por ejemplo, la esponja, el cubre-viento del micrófono con mi logo, EMG, C. Marín González. Bueno, yo creo que ha quedado, como digo, un estudio muy casero, porque se nota que es casero, pero yo creo que es algo que no quiero perder, ¿no? Esa esencia de, oye, de cercanía con vosotros, por mucho que tengamos este set tan maravilloso que, como digo, ha quedado, yo creo que es súper bonito y del que quiero conocer, como digo, vuestra opinión. Así que, por favor, en comentarios, decidme qué os parece, ¿no? Y, oye, si os falta algo, no sé, a lo mejor os falta que cuelgue aquí, perdón, aquí, colgar algunas acreditaciones. Lo acabo de pensar, pues, oye, podemos colgar también algunas acreditaciones de los partidos que he ido del Real Madrid femenino. Podría ser una acción, oye, pues quiero conocer vuestra opinión acerca de esta primera sorpresa de este set que hemos montado este fin de semana aquí para darle una nueva imagen al canal. Y, como digo, esta es la primera de las dos sorpresas que os traigo. Porque la segunda es que estamos ya, como digo, muy cerquita de los 1.500 suscriptores en la comunidad. Estamos en los 1.495, quiero recordar. Estamos ya a puntito de llegar a los 1.500 cuando hace nada. Éramos 1.000, me acuerdo, ¿no? De cuando hice el vídeo del 1K, ¿no? Guau, qué pasada, ¿no? 1.000 suscriptores, qué guay, qué chulo. 1.500 somos ahora, o sea, una auténtica barbaridad. Pero os quería proponer un reto. Y esta es la segunda sorpresa. Si llegamos a 2.000 suscriptores, es decir, si llegamos a 2.000 suscriptores, es decir, sumamos 500 más, me comprometo con vosotros a sortear una camiseta de la presente temporada con jugadora a elegir, la que queráis, la jugadora que vosotros o vosotras queráis, firmada no por la jugadora en cuestión, sino por toda la plantilla. Desde Alberto Toril hasta Misa, pasando por Ivana, pasando por Maite Oroz, terminando en Ester González y así con toda la plantilla del Real Madrid. Así que, ya sabéis, compartimos, damos like, bueno, a tope, porque cuando lleguemos con los 2.000 suscriptores, cuando lleguemos a esos 2.000 suscriptores, a ese 2K, como digo, sortearemos aquí, entre todos, en un nuevo vídeo que tendremos que hacer, pues una camiseta a elegir de las tres, la blanca, la negra o la segunda equipación, la morada, y elegéis la jugadora en cuestión y os la firma, no solo esa jugadora por detrás, sino por delante, toda la plantilla. Así que, ya sabéis, chicos, 500, 500 suscriptores son los que nos quedan para llegar a esos 2.000. Vamos a hacerlos realidad, porque, como digo, no hay tiempo. No voy a poner un tiempo de, oye, ¿tenemos dos meses? No, 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 no. A ver, tampoco, hombre, si pasa estos dos años, tampoco en dos años me voy a poner ahora a sortear la camiseta. Pero, oye, si lo conseguimos en un tiempo antes de verano, por ejemplo, antes de junio, tenemos cuatro meses, tres meses ya, en verdad, porque marzo, abril, mayo. Si lo hacemos en tres meses, me comprometo a un junio, sortear, como digo, esa camiseta, a elegir primera, segunda o tercera equipación del presente año, con la jugadora que queráis, y firmada por la jugadora en cuestión, dedicada, y por toda la plantilla. Así que, chicos, esta es la segunda sorpresa que os quería traer, sobre todo también atentos, porque la semana que viene, no, sino la otra, a finales de mes, os traeré otra sorpresa, en la que sí que voy a necesitar ahí todo vuestro apoyo para conseguir el objetivo final, que, bueno, ya sabréis cuál es, algunos de mis amigos ya lo saben, yo creo que va a ser algo chulo. Y, nada, chicos, esto es todo. Cerramos aquí este capítulo, este domingo, con este nuevo set, que creo que os va a gustar, como digo, quiero leer en comentarios qué os parece, sobre todo también qué os parece que os haya dado estas dos sorpresitas de domingo, seguro que os ha alegrado el inicio de semana, como os alegré el fin de semana, el inicio con esa pedazo de entrevista de Sandy Toletti, la verdad que, oye, súper agradecido también por todos los mensajes que llegaron de agradecimiento, pues, agradecidísimos a vosotros, a vosotros por, bueno, pues, llegarme, ¿no?, todas esas muestras de cariño. Yo creo que, al final, esta comunidad se merece que llegue lo máximo posible el Real Madrid. Si en este caso ha llegado una entrevista con Sandy Toletti, que he tenido la fortuna de llevar a cabo yo, pues, bienvenido sea. Y, como digo, seguimos, seguimos en la pelea, seguimos en la lucha, vamos a por una nueva semana que va a venir cargadita, porque vamos a hacer valoración de la temporada, de lo que llevamos de temporada. Y, atención, porque traeré vídeos de fichajes. Bueno, he dicho vídeos, pero va a ser un vídeo de fichajes que va a englobar, pues, todo lo que, al menos sé yo, ¿no?, que por ahí ya están diciendo muchos de que ya hemos fichado a varios jugadores. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Tengo información y la traeremos esta semana, así que atentos y, sobre todo, vamos a compartir, vamos a conseguir esos 2.000 suscriptores para que la segunda sorpresa sea igual de realidad que este set y que alguno de vosotros tengáis en vuestras manos una camiseta del Real Madrid con una jugadora a elegir firmada por toda la plantilla. Vamos a por ello. Así que, chicos, como siempre lo digo, muchísimas gracias por estar ahí. Sed felices y cuídense, por favor, cuídense. Besitos, besos. Chao.